Este año nos ha tocado Filipinas. No tiene nada que ver con el estreno de la película Los últimos Filipinas. Es un país que me ha sorprendido quizás porque al estar en un hotel hemos tenido más contacto con la gente. En referencia al buceo no se han promovido del hotel pero me consta que hay mucha más variedad de inversiones. Por ejemplo, un amigo estuvo unos días antes y estuvo buceando en una playa con tus tumbas y con tu proballena que acudían a comer a la mano de los pescadores. Bueno, al final del vídeo no sé si será por ser final de temporada de tifones pero el agua estaba revuelta. De hecho, una de las primeras inversiones que tenemos previstas la cambiaron porque al torcer un cabo pues vieron los guías que estaban muy bonitos. Pero la cosa mejoró rápidamente y eligiendo las inversiones bien pues los guías no supieron llevar a donde ya estaba el agua. Bonito. Consejo primero para fotógrafos si no tenéis una varilla conseguir una porque es muy útil para levantar por las faldas a las anémonas a los corales a las babosas a las bailarinas españolas porque aquí hay vida vida en todos lados porque aquí hay que evitar tocar todo sobre todo los crinoideos que ya sabéis que hay gambitas y peces que viven dentro muy bonitos para fotografiar pero que los crinoideos no se pueden tocar que tienen unas garritas que se te agarran a todos lados y se acaban rompiendo. Consejo número 2 para fotógrafos haceros una lista mental de ajustes para revisar antes de saltar al agua y revisarnos porque después de saltar al agua mala cosa con 5 inmersiones diarias la atención se dispersa y se ha acabado ajustando el ISO a 1600 durante varios días sin darme cuenta y otras con el máximo diafragma posible también que no una vez dentro del agua ya no da tiempo a mirar nada creo que será por eso por el cansancio que he hecho las peores fotos que en ningún viaje pero si hemos conseguido hacer el triplete ver el caballito pigmeo que de tan pequeño no salía bien ni en las fotos y mucho menos en el vídeo el pulpo de anillos azules que solo se pone azul si lo cabreas y preferimos dejarlo en paz que ya veis que tiene 3-4 centímetros de tamaño y la sepia extravagante que no dio ningún problema porque como es venenosa pues no le importa exhibirse de hecho yo más que sepia extravagante la llamaría sepia de fuego y que más se puede ver en Filipinas pues bueno lo de siempre las campitas de anemona de uno u otro tipo cangrejos porcelana nudibranquios y muchas otras cosas que no sé cómo definir y eso sí venir con macro que esto es el paraíso para el macro tampoco hay tampoco hay mucha diferencia entre las lunas y las nocturnas porque aquí la fauna es fantástica y nos faltó de ver el pez mandarín una preciosidad en fotos pero en fotos de otros porque resulta que por lo menos este que había aquí sale 5 minutos al atardecer y sólo se le puede alumbrar con luz roja porque si no se asusta no sé qué contrato tendrá pero tiene que ser muy bueno esto es lo que es un poco el interior de las islas de Filipinas esto es una lagojilla que hay por dentro un canal entra por un lado sale por el otro lado bueno es lo que hay creo que podía tirarme horas hablando de todo lo que he visto por aquí pero bueno no quiero aburrir a nadie así que voy a dejarlo bueno primero hay que recoger al resto de los turistas o nos recogen ellos a nosotros para ser más exactos y ahora nos echamos a la carretera y estos vehículos tan curiosos son los que vamos a encontrar continuamente aunque con mucho más tráfico y como no un país con 7000 islas pues qué menos que ser todos excelentes navegadores aunque miedo ya dan pero tienes que tener confianza y que saben lo que hacen no tanto al ir que tuvimos muy buena mar pero al volver estaba bastante en capital acababa de pasar una tormenta tropical que estuvo dos días la navegación cerrada que no les dejaban salir del pueblo o sea que tampoco se fían mucho de ellos mismos bueno no sé cómo explicar lo de Filipinas es un país que está a medio acero las carreteras están saturadas el tendido eléctrico cada uno se lo monta como puede los saneamientos no existen y los vehículos pues también dejan bastante que desear ahora eso sí los que tienen autobusitos los tienen muy cuidados si no fijaros como como brillan estos son los autobuses que se pueden utilizar para moverte de un sitio a otro dentro de las islas también hacen la función las motos estas preparadicas a veces con SIDECAR y a veces pues con más reformas todavía esta opción es más rápida pero también más cara los paisajes por supuesto son preciosos y el regateo a la orden del día por supuesto bueno como no he conseguido un gato pues os dejo aquí con unas escenas adicionales bueno esto es una cerveza con su vasito pero por fuera eso es un jintoni que si lo veo alguno se corta las venas y esto es un maitai ya sabré ya veremos mañana a la Gracias por ver el video.